Pues amigas, amigos, buenos días. Hoy, hoy miércoles 2 de septiembre del año corriente del 2020, así, así amanece mi querido y lindo Pénjamo, dándose un fresco baño, gracias a el supremo creador, que pues nos está enviando la lluviecita. Y aprecienlo en estos momentos, voy aquí por la empresa Cargar, pues ya todas las y los empleados que aquí laboran, pues ya dentro de las instalaciones, aquí está toda la serie de vehículos que, pues ya con día, van, traen, vuelven a llevar a todas, todos los empleados que laboran aquí en Cargar. Dios los bendiga, que se cuiden mucho y desde luego, pues, que su trabajo, su trabajo sea provechoso, bien remunerado y pues, a pegarle, a pegarle, muchachada, a pegarle. Miren, fíjense, fíjense la corriente de agua que, que viene por este extremo del boulevard degollado. Está, está bastante, bastante tepidita. Chequen ustedes. Las bendiciones de la naturaleza, estaba escuchando por ahí a algunos de nuestros amigos, de la ordeña de Barajas, que nos comentaban que ya los sembradíos, pues, están hasta cierto punto anegados. Pues, pues, de repente, de repente se había escaseado un poco en la lluvia y, pues, ahora, ahora, pues, ha llegado, pues, con ganas, con ganitas. Ha estado lloviendo bonito estos días, pues, siempre lo hemos dicho, amigas, amigos, la lluvia, sea como sea, es una bendición. De la lluvia, pues, algo queda. Y, pues, eh, miren, aquí en este momento nuestros amigos del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadición de Michoacán. Eso es, cuídense mucho. Eh, caray, hombre, la muchachada, hombre, la muchachada, sea como sea, hombre. Bueno, híjole, son nuestros hermanos también, ellos no tienen la culpa de, pues, la situación por la que atraviesan. Y qué bueno, hombre, qué bueno, ya van a chingarle también muy temprano y lloviendo. Y, pues, tienen que trabajar porque, pues, es parte, es parte de los programas de rehabilitación. Voy ingresando ya prácticamente a lo que es mi querido Pérjamo en su parte, viejita, hombre. Mi querida calle de Goyado, desde luego, eh, una de las calles, pues, que yo llamo, eh, pues, más emblemáticas de aquí de Pérjamo. Pues, sigue, sigue, continúa la lluviecita. Miren, va mucha gente caminando y sigue en la calle. Y hay movimiento, eh, hay movimentito ya por evento de la compañía del gas. Pues, ya, miren, en Zumba, hay movimentito, hay movimentito ya a esta hora. Bueno, también ya son prácticamente las ocho de la mañana. Bueno, pues, giramos aquí por la San Miguel. Vamos también a continuar con nuestros labores. Vamos a ver, aquí estacionarnos. Ájale, ájale, aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Vamos a... Y escuchen la música que traemos. El maestro Juan Gabriel, hombre. Pues, amigas, amigos, ese fue el recorrido. Eh, pues, esto sigue el cielo, obsérvenlo, está totalmente nublado. Eh, vamos a bajar de... El Chevy. Vamos a bajarle el Chevy. Ya estamos aquí, ahí están las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Ya esperándonos, ya, eh, ya deben estar por ahí, inclusive, la computadora ya a punto. Ya el cafecito también, pues, puesto, presto y dispuesto para recibirnos. Saludamos a nuestro velador. Buenos días, buenos días. Y ahí vamos para arriba. Eso fue, amigas, amigos.